Hola amigos. En esta ocasión es Gessonite Cosmos, es un nuevo perfume de Samy Andrauss Fragrances, para hombres y mujeres, y fue lanzado en 2021. Notas de Fragancia. Notas principales, estos son los aromas que percibes cuando te aplicas la fragancia, y en este perfume son, cardamomo, melocotón, cítricos y patchouli. Le siguen las notas de corazón, estos son aromas percibes de media a una hora después, y son en este perfume, davana, coñac, ron y jazmín. Y finaliza la fragancia, Gessonite Cosmos de Samy Andrauss Fragrances con sus notas base o finales en este perfume son, sándalo, vainilla, cachemira y vetiver. Por favor dale like y suscríbete al canal.